Música Buenas tardes, me llamo María Grigno, colegio Emilio Barcia Bonifati, soy responsable de la agricultura y el huerto. Música Se está construyendo lo que van a ser las camas para lombrices, se está sacando como el cordel para que quede al mismo nivel, y después se va a asentar este ladrillo a una altura de 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Porque la lombriz californiana no baja más de 50 centímetros. Antes de asentar el ladrillo, primero se está humediciendo. Una cama donde se va a compostar restos para la lombricultura. Aquí se está preparando otra cama. Así como este lado, teníamos suelo, y después se ha incorporado un material de plástico grueso, bastante grueso, con pequeños agujeros. Esto es para que cuando se coseche nuestro humus, no pase el límite. Donde nosotros tenemos el humus, hace la tierra y no se mezclen los fogones. Ponemos costales de rafi, pero es simplemente para cuidar la pureza del producto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va para la venta. Ahora, cuando va a estar el consumo, a veces no importa si se mezclan, ¿no? Así nomás, sí. Sí, pero antes de poner la capa de compost. Música Vamos a hacer un procedimiento porque nosotros trabajamos por capas, ¿no? Lo que son residuos orgánicos. Por ejemplo, en la base está lo que es una paja, paja seca. Y luego ponemos residuos orgánicos en las podas de las plantas y los residuos de cáscaras de fruta. Luego lo que es el estierno, ¿no? Esa es la primera capa. Hacemos este procedimiento. Durante este procedimiento, la primera capa lo dejamos de 7 a 15 días. Todo de eso hacemos lo que es mover, ¿no? Remover todo lo que hemos preparado en la primera capa. Removemos, hacemos un riego y luego preparamos otra vez la otra capa, ¿no? Dependiendo de qué altura es la compostera. Una vez que haya pre-compost, nosotros lo que estamos haciendo es la hombricultura. Cuando ya es pre-compost, pasamos para el alimento de las lombrices. Y acá, por ejemplo, tenemos las lombrices, ¿no? Tenemos varios... Se nos lo escondió por acá. Sí, acá están las lombrices. Ellos comen lo que es el... Todos los residuos orgánicos que hemos hecho por capas. Y nos dan lo que es el humo, que es el abono. En Visión Mundial encontramos a las lombrices californianas. Podemos apreciarlas ahí, que se mueven. Y ahora le vamos a echar la comida de la ECOBOL. Que ya está compostado para que se lo coma. Para hacer eso de que estén feliz como una lombriz. Es una capita de 10 centímetros nada más. Que se va a regar a toda esta parte. Hemos visto que ya están las lombrices en la superficie. Eso que quiere decir que la lombriz ya se ha comido. Toda su comida, ¿no? Comienza a trabajar a comer. Esta misma operación hay que hacerlo cada 15 días. Más o menos que... Dependiendo de la cantidad de lombrices... Se van a comerla... Van a demorar en comer. Voy alimentando por capas. Una capa de 10 centímetros. La lombriz, la cantidad de lombrices que tenemos acá... Lo va a terminar en 15 o 20 días. Ahí están los cocones también, ¿ve? Ahí están ya los... Sí, ahí están los cocones. Ahí están, ¿ve? Estos son los cocones. Estos son las... Los huevos que pueden ser en realidad, no se llaman huevos. Ahí están. De dos a sus siete lombricillas. La lombriz huye de la luz. Entonces, siempre en este tiempo va a tratar de estar al fondo. ¿No es cierto? Ajá. ¿Ustedes han visto todo el proceso cómo va? ¿No? Tiene tierra, nada de tierra, sí. ¿Cómo se puede trabajar esta actividad de los lombricompuestos con los niños? ¿Cuál es su relación con los niños que ellos pueden descubrir? Ah, bueno. Con los niños lo que trabajamos es... Hacemos interacción. ¿Ya? Interactúan ellos observando las lombrices, ¿no? El color, forma, tamaño. Si es largo, corto, ¿no? Y todas las áreas aplicamos ahí, ¿no? Ellos se divierten con las lombrices porque a los niños en realidad les fascina la investigación de las lombrices. Una vez que ellos ya conocieron las lombrices y qué es lo que comen, luego, ¿qué beneficios nos dan las lombrices? Y ellos, por ejemplo, este trabajo de los embolsaditos, ¿no? De lo que es embolsado, una vez que ya han observado todo el procedimiento que señalan. Ellos hacen lo que es la cosecha, la cosecha del humo. Y, por ejemplo, aquí se trabaja lo que es psicomotricidad fina, ¿no? Lo que es tocar si está frío, caliente, si está áspero, si está suave, ¿no? O sea, ellos lo disfrutan eso. Y luego, después de haber disfrutado, hacen lo que es su embolsado. Su embolsado, por ejemplo, es nuestro robo del colegio. Y le decimos, ¿para qué lo lleva? ¿Para qué sirve? Entonces ellos ya saben para qué es. No, yo voy a echar a mi plantita. Mi abuelita tiene su plantita. O mi mamá tiene... Yo no tengo planta. Entonces vamos a hacer tu macetero. Entonces trabajamos lo que son también maceteros reciclados. Y con ese macetero reciclado le ponemos su plantita y ellos llevan a su casa y ya hacen el seguimiento de cuidado de plantita. ¡Gracias!